En las redes nadie te ofrece más y mejor música que Sammy Mateo, experiencia y estilo, experiencia y estilo. Yo, que por ti quise morir, y a mi forma de vivir, tú le has dado otro sentido. No, no lo puedo comprender, porque aquí llevan la mujer, que destruye mi destino. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo, igual que yo. A pesar de haberme amado tanto tiempo, yo no sé que te cambió, si era otro a quien amabas, porque diablos me engañabas. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo. Solo tú, en mi alma, solo tú, en mi vida, solo tú, y en tus besos, otro hombre. Sé, sé, que tu amor no volverá, que mi luz se apagará, porque así tú lo has querido. No, no, no lo puedo comprender, porque quiero a la mujer, que destruye mi destino. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo, igual que yo. A pesar de haberme amado tanto tiempo, yo no sé que te cambió, si era otro a quien amabas, porque diablos me engañabas. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo. Cada día hay en el mismo bar, y esa copa que me harás tomar, como a tantos otros y pensar que a nadie quieres. Y en el fondo de tu frialdad, me pregunto si tendrás lugar, para quererme. Tu sonrisa la puedo comprar, y una noche en este lugar, donde ya me acostumbré a quererte, sin tenerte. Que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que me importa si después, tú me dices, márchate. Solo quiero que tú sepas que te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Yo no sé cuándo terminará, mi deseo de querer estar, a tu lado a pesar que sé, que no me quieres. Esta noche hay una copa más, lo demás todo se olvidará, si lo prefieres. Tu sonrisa la puedo comprar, y una noche en este lugar, donde ya me acostumbré a quererte, sin tenerte. Que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. 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 Al quedarme solo, siento frío en mi piel. Y un extraño miedo, se apodera de mi ser, puedo oír tus pasos y contarlos sin querer. Y es por culpa de saber que estás con él, que he perdido en mis sueños tu niñera. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así, y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor, al fondo de unos brazos sin amor. Esta es mi historia, sin capítulo final. Vieja como el tiempo, triste como su verdad. Falta de esperanza, falta de esperanza, llena de sinceridad. De increíbles horas, de infinita soledad. He querido olvidarte de una vez, y borrar tu fría imagen de mi ayer. Pero sigo cercamente, intentando hacerte ver, que tú eres solo un fuego para él. Cuántas veces me he parado en tu portal, he mordido golpe a golpe mi dolor. Y llorando como un niño, escondido en un rincón, cegado por los celos de mi amor. De nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. No vuelvas a besarme. No vuelvas a mirarme nunca más. Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya. Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán. Prefiero nunca verte, si ya de nada vale comenzar. Fue muy triste mi destino, al cruzarte mi camino. Me trataste como a un niño, nada más. Las promesas, las promesas se han quedado en ti, en el aire perfumado. Que dejaste con un beso, al marchar, al marchar. Tu amor fue como el río, que besa las orillas y se va. Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad. No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más. Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya. Fue muy triste mi destino, al cruzarte mi camino. Me trataste como a un niño, nada más. Me trataste como a un niño, nada más. Las promesas se han quedado, en el aire perfumado. Quedaste con un beso, al marchar, al marchar. Me trataste como a un niño, nada más. Me trataste como a un niño, nada más. Me trataste como a un niño, nada más. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se pure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas desentrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se pure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas desentrar pues no sabía, no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se pure bien mi herida Paso un espejo de una mujer he estado en pedazos un cristal dejé mis venas desentrar pues no sabía y me cantas Tú buscando versos cada día, yo con mi guitarra sin tocar Y una noche más que me pregunto si tu amor fue realidad Si tu amor fue realidad Dentro de tu alma sé que existe algo que te hiciste Y a pesar de todas mis preguntas Nunca supe la verdad Nunca supe la verdad Es mejor sufrir estando solo Y es la única forma de olvidar ¿De qué sirven palabras y consejos? Es muy fácil predicar Aún te quiero y te seguiré queriendo Pero un día te tengo que olvidar Tú no esperes que yo sea diferente Soy igual que los demás Soy igual que los demás Tú buscando versos cada día, yo con mi guitarra sin tocar Y una noche más que me pregunto Si tu amor fue realidad Si tu amor fue realidad Es mejor sufrir estando solo Y es la única forma de olvidar ¿De qué sirven palabras y consejos? Es muy fácil predicar Aún te quiero y te seguiré queriendo Pero un día te quiero y te seguiré queriendo Pero un día te tengo que olvidar Tú no esperes que yo sea diferente Soy igual que los demás Soy igual que los demás Soy igual que los demás Te quiero y no puedo remediarlo Aunque me cuestionerlo Aunque me cueste la vida Te quiero aunque sienta que tus besos se me escapan día a día Te quiero y bien sabes que tan solo por quererte yo me muero Te quiero muy adentro de mi alma y sabes bien que soy sincero Ay, qué pena me da porque pienso en el final Ay, qué pena me da por tenerte aquí olvidar Te quiero aunque a veces quiero odiarte por portarte así conmigo Te quiero a pesar de que en tu vida no hayas sido yo el primero Te quiero y no puedo remediarlo aunque me cueste la vida Te quiero aunque sienta que tus besos se me escapan día a día Ay, qué pena me da porque pienso en el final Ay, qué pena me da por tenerte aquí olvidar Ay, qué pena me da por tenerte aquí olvidar Ay, qué pena me da por tenerte aquí olvidar Ay, qué pena me da por tenerte aquí olvidar Jugué sin saber, a darte a entender que me dabas igual. Te vi cada vez, y nunca te hablé por querer simular. Ahora ya sé, que es fácil perder si se quiere engañar. Te quise poner, mi carta al revés y apostar. Se dio la vuelta, el juego fácil de ganar, al darme cuenta, de que te quiero de verdad. Me voy a saber, que todos los hombres hacemos igual. Y ya ni poder, decirte ya ves, el que pierde se va. Ahora ya sé, que es fácil perder si se quiere engañar. Te quise poner, mi carta al revés y apostar. Se dio la vuelta, el juego fácil de ganar, al darme cuenta, de que te quiero de verdad. Se dio la vuelta, el juego fácil de ganar. Al darme cuenta, de que te quiero de verdad. Se dio la vuelta, el juego fácil de ganar. No hay nada tan hermoso como este amanecer. 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 Si tu cuerpo queda en mí, son cuatro días más que ya me faltan por volver, no tienes que dudar si yo nunca te olvidé. En las redes nadie te ofrece más y mejor música que Sammy Mateo, experiencia y estilo, experiencia y estilo. Nadie más que tú sabrá quererme, nadie más que tú ni como tú sabrá entenderme. Nadie igual que tú podrá sentirme y por eso sé que yo sin ti podré morirme. El amor, el amor siempre está en mi camino. El amor, el amor siempre juega conmigo. No me trates así mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor, el amor siempre juega conmigo. No me trates así mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Si tu amor pasó por mi camino, si los dos perdimos la razón, los dos quisimos. Y si ahora dices un error, tú me engañaste. Porque a muchos otros como yo, también mataste. El amor, el amor siempre juega conmigo. El amor, el amor siempre juega conmigo. No me trates así mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor, el amor siempre juega conmigo. No me trates así mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. ¿Quién pudiera ser la brisa que en tu cabello se meje? ¿Quién pudiera ser? ¿Quién pudiera ser el beso que ayer besaba tu frente? ¿Quién pudiera ser la risa que por tu boca se pierde? ¿Quién pudiera ser mirada y contemplarte sin verte? ¿Quién pudiera ser la sombra que con tu paso se muere? ¿Quién pudiera ser el sueño que cada noche te duerme? ¿Quién pudiera ser amado para quererte y quererte? ¿Quién pudiera ser pasado para tenerte y tenerte? Ay, amor, que estás ausente, ignorando mi existencia. Yo te sigo cada noche, aunque tú no te des cuenta. Y en la puerta de tu casa, con el frío que me llena, me despierto cada día, con mi sino y con mi pena. Ay, amor, si tú quisieras olvidar por un momento todo el daño que te hice Y del cual yo me arrepiento, sé muy bien que te he mentido Y que nunca fui sincero, pero ahora es muy distinto Y te juro que te quiero ¿Quién pudiera ser la sombra que con tu paso se muere? ¿Quién pudiera ser el sueño que cada noche te duerme? ¿Quién pudiera ser amado para quererte y quererte? ¿Quién pudiera ser pasado para tenerte y tenerte? Ay, amor, que estás ausente, ignorando mi existencia. Yo te sigo cada noche, aunque tú no te des cuenta. Y en la puerta de tu casa, con el frío que me llena, me despierto cada día, con mi sino y con mi pena. Ay, amor, si tú quisieras olvidar por un momento todo el daño que te hice Y del cual yo me arrepiento, sé muy bien que te he mentido Y que nunca fui sincero, pero ahora es muy distinto Y te juro que te quiero De una vez me lo soltaste así, de una vez dijiste, es mejor para ti Sentía tus palabras en mí, tan fuertes que azotaban mi piel Esperé, un día y otro día esperé, pensando que era un sueño tal vez Pero al llegar la noche temble, y pude ver que no lo soñé Es verdad, que en cada noche un miedo sentí, que en cada noche un sueño rompí, en mil pedazos viejos de ti Y ni así, lograba separarte de mí, buscando como un loco algún fin, huyendo de mí mismo y de ti Ahora sé, que no es tan imposible olvidar Si luchas con orgullo al pensar, que cada día brota una flor, que cada día nace un amor Fui feliz Fui feliz No niego que también fui feliz Jugamos al amor y perdí Es tarde si hoy te acuerdas de mí Mis años se olvidaron de ti Y es verdad, que en cada noche un miedo sentí, que en cada noche un sueño rompí, en mil pedazos viejos de ti Y ni así, lograba separarte de mí, buscando como un loco algún fin, huyendo de mí mismo y de ti Ya lo sé Tal vez creerás que canto por ti Que solo tú me hiciste sufrir, la duda tú la vas a sentir Música 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 Nadie más que tú podrá creerme así Música Nadie más que tú podrá besarme así Besarme así Besarme así Besarme así Música Soy muy feliz 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 Es una mariposa que voló Voló hacia mí Oye mi canción Que hice para ti Y podrás sentir mi cuerpo junto a ti, que te hará decir, te quiero solo a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Tú tendrás mi mundo, mis caricias solo para ti, las noches y los días que te harán sentir, como una mariposa que voló, voló hacia mí. Oye mi canción, que hice para ti, y podrás sentir mi cuerpo junto a ti, que te hará decir, te quiero solo a ti, te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti. Te quiero a ti. Es un espejismo el creerte todavía, en mi infancia devolviéndome la paz. Hace tanto tiempo que te fuiste de esta vida, que parece que enloquezco si no estás. Veo tu figura que me mira de repente, es mentira y ya no existes, no es verdad. Lamento que la escuchas desde el cielo, dime madre cuando quieras voy a verte. Lamento que me parece, lamento que me sale de la pena, de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Esas manos blancas que rozaban mis mejillas, se quedaron dibujadas en mi faz. Esos ojos tuyos que miraban las estrellas, han perdido ya su luz, su libertad. Lamento que me parece, lamento que me parece, lamento que me parece, lamento que me sale de la pena, de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Lamento que me parece, lamento que me parece, lamento que me parece, lamento que me sale de la pena, de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Lamento que me sale de la pena, de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Paseando en tu jardín, mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa Y les presentó hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo La 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 ¡Felicor para Boca! Deja huellas el amor, como el otoño dejó, las hojas en mi balcón. Esas hojas de los dos, que el viento nos lleva, se las lleva nuestro amor. ¿Dónde estarás mi amor? Te llamo y no respondes, contéstame por favor, no olvides ya mi nombre, contéstame por favor. Que yo no sé vivir sin tu amor, ni morir con tu adiós, ni morir con tu adiós. Deja huellas el dolor, que con tu amor me dejó, que con tu amor me marcó. Esas huellas son tu adiós, que el viento nos llevó, y que dejó nuestro amor. ¿Dónde estarás mi amor? Te llamo y no respondes, contéstame por favor, no olvides ya mi nombre, contéstame por favor. ¿Dónde estarás mi amor? Te llamo y no respondes, contéstame por favor, no olvides ya mi nombre, contéstame por favor. Que yo no sé vivir sin tu amor, ni morir con tu adiós, ni morir con tu adiós. Música No sé comprenderte, solo sé quererte Pero no me pidas más Como dos chiquillos siempre discutiendo Donde vamos a parar Yo sé bien que ahora todo es diferente Si intentamos comenzar El mismo problema es de mucha gente Gente que no sabe hablar Cada vez que discutimos prometemos olvidarlo Pero ahora ten cuidado por favor Nuestro amor es complicado Pero amor al fin y al cabo Y si tú quieres lo dejamos Piénsalo Piénsalo Por favor Quiero que me expliques Qué motivos tienes para no creer en mí Si el mismo derecho Tengo yo en decirte Que tampoco creo en ti Esto y tantas cosas Hacen imposible Que podamos continuar Si en cualquier momento Por cualquier motivo Lo tendremos que dejar Cada vez que discutimos Prometemos olvidarlo Pero ahora ten cuidado Pero ahora ten cuidado por favor Nuestro amor al fin y al fin y al cabo Si tú quieres lo dejamos Piénsalo Nuestro amor es complicado Pero amor al fin y al fin y al cabo Pero amor al fin y al cabo Si tú quieres lo dejamos Piénsalo 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 por favor Piénsalo Piénsalo Pienso que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Y de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Me marcho lejos, la distancia es mi destino La memoria que quedó de ti Difícil es poder guardar En el rincón donde mis versos van a dar Cada vez que quiero comenzar Cualquier canción sobre el papel Como una niebla me sorprende tu mirar Yo no soy poeta y no sé hacer Un retrato tuyo en el papel Un retrato tuyo en el papel Y lo intento cada noche sin poder Sin poder, sin poder Lo intento cada noche sin poder Yo quisiera un día componer Yo quisiera componer canciones para recordar A la mujer que un día parte a otro lugar Más yo busco una y otra vez Palabras para recordar Y no consigo tan siquiera comenzar Yo no soy poeta y no sé hacer Yo no soy poeta y no sé hacer Un retrato tuyo en el papel Y lo intento cada noche sin poder Sin poder, sin poder Lo intento cada noche sin poder Lo intento cada noche, cada noche intento Sin poder Uuuuuh Lo intento cada noche sin poder Uuuuh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El miedo rompe la verdad. Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar. Con dos palabras puedo así callar. Y oírte quiero nada más. Qué fácil es oírlo de tu voz. Y qué difícil para mí. Tan sólo dos palabras, sólo dos. Te quiero a ti, te quiero a ti. Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar. Con dos palabras puedo así callar. Y oírte quiero nada más. Qué fácil es oírlo de tu voz. Y qué difícil, qué difícil para mí. Tan sólo dos palabras, sólo dos. Te quiero a ti, te quiero a ti. 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 Te quiero a ti.